Estamos viendo, parece que antes de anoche, en esta semana, esta guagua se quemó aquí, no sabemos cuáles fueron las razones, pero sabemos que es una guagua que distribuye sierra para aserraderos, sierra de cintas para aserraderos. Usted sabe que en esta zona hay varios aserraderos, y vinimos a ver la guagua y todavía hay sierra quemadas y sierra que ya no sirven para nada. Lamentamos mucho la pérdida, me parece que una compañía italiana, que es conducida por un amigo, no estoy plenamente seguro que es el amigo Cristóbal, pero sí, en una de esas guaguas, es que él transporta las sierras que vende y viene a distribuir aquí. ¿Cómo se llama este lugar? Esto es la entrada de Puerta del Mulo, en la entrada de Puerta del Mulo, en Santiago Rodríguez, en el municipio de San Ignacio de Sabanés. ¿Su nombre? Yo soy Daniel Canta.